Para que la canción sea popular, debe de expresar el sentir del pueblo Y con un lenguaje que se entienda claro, en el que la gente se pueda mirar Que sea la leña que alimenta el fuego de tu corazón Que sea lo que el faro en la noche oscura para el barco es En la noche oscura para el barco es Que tenga por fuerza la de la razón y que dé respuesta al presente incierto Que su canto luche contra el desamor Contra la pobreza y la incomprensión Que sea la leña que alimenta el fuego de tu corazón Que sea lo que el faro en la noche oscura para el barco es En la noche oscura para el barco es Quisiera decirte la cosa más tierna que hay en el mundo Me inundo Y cuando te miro son tantas y tantas Que de cosas tiernas me inundo, me inundo Entonces te digo Entre todas ellas La que para mí me enternece mal ¡Ay, Mara! 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 Quiero decirte la cosa más dulce que en toda la tierra puedas encontrar. Pero cuando escucho con gran emoción el vivo sonido de tu silabia, entonces me enseña la dulzura enorme de las cosas simples como la que das. Aymara, Aymara, Aymara. Aymara, Aymara, Aymara. Aymara, Aymara, Aymara. El ritmo que aquí les traigo desde el África natal. Los pueblos como van tú en los trajeros a Uruguay. Los pueblos como van tú en los trajeros a Uruguay. Cantón de cantón de sí, cantón de cantón de no. Mecla de ritos paganos al cantón de origen tío. Mecla de ritos paganos al cantón de origen tío. Escobero, gramillero, cantón ve, cantón ve, sí. También viene mamá vieja, marca el paso el tamborín. También viene mamá vieja, marca el paso el tamborín. Cantón ve, cantón ve, sí. Cantón ve, cantón ve, no. Se llamó tango calenta cuando la patria nació. Se llamó tango calenta cuando la patria nació. El chico llama el replique, el piano viene detrás. Y al compadre los tambores todo parece vibrar. Y al compadre los tambores todo parece vibrar. Allá viene la comparsa, doscientos años o más. Me talonja por el tiempo hacia la inmortalidad. Me talonja por el tiempo hacia la inmortalidad. También viene mamá vieja, marca el paso el tamborín. 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 Necesito hermano que me digas puedo Con la misma gana que lo digo yo Necesito hermano que nos reencontremos En una mirada, en una canción Y creo en vos y en mí, en mí en vos En la complicidad de la ilusión No dejo de creer en vos y en mí, en mí en vos Llevo en la guitarra, un amor urgente Que me da coraje, con obstinación De esperanza invicta, me sostiene siempre Tan intensamente, que no tengo opción Y creo en vos y en mí, en mí en vos En la complicidad de la ilusión No dejo de creer en vos y en mí, en mí en vos Porque creo en todo lo que no debemos Porque creo en esta nuestra rebelión De amorosa vida, de amorosa fuerza De amorosa rabia, de amoroso amor Y creo en mí, en mí en mí, en mí en vos Y creo en mí, en mí en vos En la complicidad de la ilusión No dejo de creer en vos y en mí, en mí en vos No dejo de creer en vos y en mí, en mí en vos Quisiera poder entrar en tu mundo encantado Y contigo recorrer en vos y en mí, en vos Y contigo recorrerlo tomadito de la mano Andar por tus calles anchas Donde todo es bondad Amor, dulzura, inocencia Pureza y sinceridad Que me enseñes a jugar A inventar la fantasía Para hacer y deshacer Como una hada madrina Enseñame a interpretar Mi pequeña gran artista Tu pintura y tu dibujo La luz de tu fantasía Que me pinta un mundo nuevo Con colores humanistas Para que los grandes sepan Como se pinta la vida En tu mundo, Danielita Quisiera yo cobijarme Cuando me canso de andar Por el mundo de los grandes Que me enseñes a jugar A inventar la fantasía Para hacer y deshacer Para hacer y deshacer Como una hada madrina Enseñame a interpretar Mi pequeña gran artista Tu pintura y tu dibujo La luz de tu fantasía Enseñame a la madrina Enseñame a indicar Enseñame a tratar Música Per invested Que me asegura Que me trouve Quisiera Enseñame Enseñame El capincho muy seguro Está de fiesta en el bañado Está el estero tranquilo Porque el caco no ha llegado Porque cuando llega el caco Se le termina el recreo Es todo una cosa sola Ojo chumbo y bicho al suelo Caco cantor, caco amigo Pecador y capinchero Caco de sonrisa amplia Como tu río y tu cielo Tiene ojos que ven de noche Olfatea la crucera Sabe dónde hallar los bichos En crecientes curulleras Mezcla de gato y sabía Sombra o luz según el caso Se parece a un yacaré Cuando se arrastra en el barro Caco canto, caco amigo Pecador y capinchero Caco de sonrisa amplia Como tu río y tu cielo Una capincha muy vieja A su nieto le hacen cargo Disparen Brasil adentro Cuando vean que anda cerca Un negro finito y largo Caco canto, caco amigo Pecador y capinchero Caco de sonrisa amplia Como tu río y tu cielo Caco de sonrisa amplia Como tu río y tu cielo Caco de sonrisa amplia Como tu río y tu cielo Como llora la bahía Que ha perdido un pescador Se ha quedado sin su río Sin su mar y sin su sol Y mil pecadores No lo pueden creer Se han quedado sin su río Sin su mar y sin su fe Y vienen marchando lento Porque su viento Porque su viento No volverá a soplar de sal Y vienen marchando lento Porque su viento Porque su viento No volverá a soplar de sal Ríe el pescador Salió la luna llena Dibujo el perfil La sombra en la sombra Clara de la tierra Puchero y danza No le alcanza No sirve No llena la panza Porque está lejos De su tierra Tira y pesca Tira y pesca En una piedra Tira y pesca En una piedra Tira y pesca En una piedra Un puchero y danza No le alcanza No sirve No llena la panza Porque está lejos De su tierra Tira y pesca En una piedra Tira y pesca Tira y pesca En una piedra Tira y pesca Tira y pesca No llena la panza Porque está lejos De su tierra Tira y pesca En una piedra Tira y pesca En una piedra Tira y pesca En una piedra Tira y pesca Tira y pesca En una piedra Entonces, no existía esta peña Ni la ingrata condeña De mirar hacia atrás Entonces, no importaba el destierro Ni buscaba consuelo para mi soledad Yo tenía todo el horizonte La mirada de los que no temen Enfrentarse al espejo Donde duermen los sueños Mal nacido para volar Este tren que ahora me devuelve Prometió boletos sin regreso Pero andenes de ausencia Vuelven con tu presencia Y la noche quiere llorar Entonces, me bastaban tus besos Tu alegría en mis huesos Tu alarido de mar Entonces, no tenía pasado Ni esta culpa al costado Ni esta tos matinal Yo tenía todo el horizonte La mirada de los que no temen Enfrentarse al espejo Donde duermen los sueños Mal nacido para volar Este tren que ahora me devuelve Prometió boletos sin regreso Pero andenes de ausencia Vuelven con tu presencia Y la noche quiere llorar Entonces, me tumbaba en tus sueños Y era un hombre más bueno Denudando tu amor Entonces, levantaba banderas Que eran la primavera De la revolución Entonces, levantaba banderas Que eran la primavera De la revolución Entonces, entonces Entonces, entonces Entonces Hija mía, mi amor Que linda estaba Cuando fui a despertarte Esta mañana Tantas cosas pensé Y no dije nada Que crecida Que crecida te vi Mi amor Que larga Las palabras ya ves Jamás alcanza Si lo que hay que decir Si lo que hay que decir Te bordo el alma Pero atiéndame bien Cuando haga falta A tu lado estaré Por así me llamas Por así me llamas Pequeña mía Por así me llamas El país que soñé Que tú habitarás Que tú habitarás Aún no cuenta dolor Sudor y lágrimas Pero existe mi bien Con tantas ganas En tus ojos lo vi Esta mañana Mañana Ah, 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 ah No lo olvides jamás Pequeña Encanta Es hermoso vivir Con esperanza Con esperanza El amor Puede más Que lo que pasa Eso quise decir No hay palabra Pequeña Pequeña mía No hay palabras No hay palabras Todo lo que siento En el corazón Es que a mi universo Me ha nacido un sol Yo vivo por eso Simple y nada más La vida es eso Lo que tú me das Me das tu sonrisa Que invita a soñar Me das tu alegría Que me hace cantar Cuando yo te abrazo En floto de amor Me das la energía Que me hace mejor Carita de cielo Pequeño diablillo Mateo, Mateo Te adoro chiquillo Preciso decirlo Mi pequeña flor Es que a mi universo Le ha nacido el sol Y es que a mi universo Le ha nacido el sol Entré en tus sueños Mientras dormía Por un instante Yo estaba allí Y el dulce gesto Que vi en tu rostro Por un momento Me hizo feliz Te vi Volando entre gorriones Jugando Con Aymara y Daniela Tenía A las multicolores Y el sol De un brillo intenso Era El cielo Azul como tu sueño Besando A la verde fradera Jardín De un país divino Que sueña No huele en primavera Cuando los años Vayan pasando Y el invierno Y el invierno Pinte de gris Jamás permita Nahuel que nadie Tu primavera Quiera tener Cuando los años Vayan pasando Y el invierno Y el invierno Y el invierno Tinea de gris Jamás permita Jamás permita Nahuel que nadie Tu primavera Quiera tener De un mungkin Y el invierno Sevan X Y el invierno Que sueñe De un